...yo también, pero no lo encontré. No te preocupes, luego lo paso, ¿vale? Con todos los números, todas las tallas y todo, ¿vale? Ok. El de camarero y el de seguridad. Vale, ningún problema, pues. Perfecto. Me voy a hacer una 1000DB. Pues buen provecho. ¡Aló! Hola. ¿Qué tal fue? Pues bien. Aquí estoy limpiando. Vaya tela. Bueno, oye, ¿quién te iba a decir? Uy, bueno, el suelo también es cómodo. Sí, a mí me pasa, a mí me pasa. Sí. Es bastante más cómodo de lo que parece. Bueno, lo que te estaba diciendo. Dime. ¿Quién iba a decir que al final ibas a terminar corrando aquí? No lo sé, pero bueno, mira. Yo he visto la oportunidad y he dicho... Pues mira qué casualidad. ¿Por qué no, no? Sí, oye. Hombre, me asegura que aquí no va a estar en ningún sitio, claro. Ya, ya, ya. Exactamente. Ya muy malas, mira. Ah, está un hospital enfrente. Si es que, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Sí, ¿no? Perfecto. ¿En caso de accidente laboral lo tiras a la calle, no? En caso de que me enganche con alguien, bueno, me llevan directamente al hospital. Bueno. A ver, si te enganchas con alguien y estoy yo también de servicio, no te preocupes que quien irá al hospital no eres tú. No, 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 no. Eso me lo dejas a mí. Vamos a medias. Bueno, vale. Me sirve. Vale. Comparte. Yo comparto, no te preocupes. Yo también. Pues ya te digo, a ver si despertas en el resto de compañeros y así te presento. Vale. Una cosita. ¿Eh? Dime. Saya. Me tengo que aprender tu nombre. Ha tardado, ¿eh? O sea. Saya. Lo ha hecho con todo. Hostia, digo, la da un bahío o algo. Es que, mira, escúchame, si necesitas cualquier tipo. Buen día. Buenas. ¿Qué tal, Cero? Muy bien. ¿Qué tal tú? Bien, bien. Ahora te comento. Dime, ¿qué necesita? Pues si me puede dar un... ¿Cómo era? ¿La combi completa o cómo era? La combi completa es la que lleva un taco, nachos y... Ese mismo. Ese mismo quiero. Vale. ¿Cuántos comes? Una, una. Solo uno, perfecto. Marchando. Solo uno. Vale. Que no sea vegano ni nada, ¿eh? No, full carne. Vale, vale. Como pueda, te tendrías que pillar una radio, Saya. Eh, sí, sí. Ahora en un rato vamos y... O voy, voy. Eh, si quieres te llevo. Que soy yo el que tire coche. Porque como tengas que ir a pata, a lo mejor... Eh, eh, eh. Que aquí la experta en ir a pata soy yo. Eh, yo vendo Rhapsody. Está reventado. ¿Cómo? Eh, sí. Rhapsody para taller. Ah. Rhapsody para piezas. No, no, déjale. Está echando humo en mitad de la calle. No funciona. Qué bien. Eso está bien, joder. Si es que ha sido a gusto. Yo me he ido. Yo los problemas huyo de ellos. Ah, vale. Oye, pues fuera, coño. En esta ciudad a veces incluso merece la pena, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pues que hostia puta. La combi completa. Como facturita. Vale. Eh, tu número de cuenta banca y cuál era? Oh. Oye, ¿y Blaze? Oye, no. Jajaja. Tú, tú. Te ha preguntado. En la cuenta bancaria. Ay. Blaze está ahora mismo durmiendo. Normal. ¿Cómo? La cuenta, no. ¿Te respondió a la cuenta bancaria? Ah, no. Pues creo que he respondido a la... Sí, sí, sí. 26, 26. Ah, vale. Perfecto. Te juro que pensé que te ha... O sea, vamos, no pensé. Sí, creo que las pensé en alto. Te lo he dicho. Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo hemos escuchado a ninguno? De hecho, por eso nos hemos reído. Porque de repente se ha generado un silencio y de repente... Oye, ¿y dónde está Blaze? No, claro. Es que digo yo... ¿Qué ha pasado con Blaze? 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 No he entendido la broma. Digo yo. Estoy perdiendo algo. El pobre ha tenido una noche ajetreada. Estará cansado. Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Es que la vez que vinimos tres colegas nos tuvo que aguantar y encima hackearon a uno aquí. Sí, sí, sí. Lo sé. Yo estaba en la puerta. Estaba en la puerta. Sí, algo me comentaron del tema. Y me dió un tarro de alubias. Sí, es verdad, es verdad. Hay una foto por Twitter. Sí, sí, sí. De un tanto Nacho que pone angulas. Angulas. Y me hice una foto. Sí, ahí está. Me hice una foto comiendo alubias. Y yo puse un tuit dando buena publicidad. Vale, Saya, ven aquí. Y ya no está. Lo que pasa es que me inventé un poco las cosas. Porque dije que me gustaba el pulpo a Feira que servía. Sí, yo cuando lo leí dije... Me acuerdo que le dije a los compañeros. ¿Y nosotros desde cuándo hacemos esto? Sí, pero no di buena publicidad al sitio. Eso es verdad, eso es verdad. Por cierto... Dime, dime. Al final, todo chachi con otras cosas y tal. Sí, en principio sí. Vale, me alegro, me alegro. Tenemos que... O sea, a ver. En principio viene en el sentido de que... Bueno, sin más. No hemos avanzado porque si no abre el Mr. Robot, pues... Y... Es que... Ven un momento. Es que no... No sé si... Es que no encuentro otra forma. Ya. Ven un momento. Que es que... Vale, vamos a ver. Te voy a hacer una preguntita, ¿vale? Sí. ¿Realmente lo quieres para las criptos o para otras cosas? No, en principio para las criptos. Si luego veo que se puede hacer algo más, igual... Pero sí, sí, cripto, cripto. Vale. En ese caso es... ¿Qué pasó? Patrick, estoy en la bala dorada. Yo tampoco tengo vehículo. He venido en una moto alquilada. Bueno, de hecho no, pero no cabéis en la moto. Mi puto vehículo está en la puerta del H4 reventado echando humo. Joder. Yo he ido corriendo hasta donde se alquilan las motos y ya de ahí aquí. Haz eso. Venga. Dime. ¿Asopla ahí? Sí, sí. Bueno, dime. Perdón. Vale. O sea, para eso sí que te tendrías que esperar por cojones a que abriese el Mr. Robots. Para eso sí. Ya, ya, ya. Oye, y una pregunta. Dime. ¿Por qué ahora me has despertado la curiosidad? La otra opción, ¿cuál es? Es que, ¿tú te acuerdas que tiraron a alguien aquí, no? Sí. Vale, pues esa es la otra opción. Vale, pero, y eso, claro, yo no soy especialista en ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo no, a mí no se me da igual. No, no, es que... Entonces, por esa parte, a mí me da un poco más igual eso. Claro, yo por eso te pregunté, ¿sabes? No, 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 tranquilo. Yo lo único, minado de criptomonedas, quiero hacerme asquerosamente millonario con mi colega, ¿sabes? Pues eso sí, te tendrías que esperar por cojones a que abriesen. Claro. Bueno, pues lo haré. Mira que antes he estado en el Ciber y... Uy. La moto que está allí aparcada... Allí, ¿dónde? Que casualmente está desde que he llegado, no es mía, ¿vale? O sea, yo no he venido con ella, yo he venido andando. Vale, sí, no te preocupes. No, sí, básicamente eso, quiero hacer minado y ya está. Yo tema de hack-in, ¿no? De hecho, he ido al Ciberbar, digo, a ver si desde sus ordenadores puedo hacer algo. Y casualmente, casualmente, me meto en un juego que se llama Wargame y me abre una consola de comandos. Con varias carpetas de contraseñas y cosas encriptadas. Sí. Me pongo a hacerlo, lo desencripto, resuelvo todo y resulta que era un juego del Ciberbar. Pero bueno, no está... Hostia. Una moto vacía. No, creo que se ha matado. Ah, no, pues sí, hasta... ¿Qué cojones? ¿Yo he visto a alguien? Pues aquí no hay nadie. Bueno, pues yo no he visto nada. Bueno, pues en ese caso sí que te tocaría esperar a eso. ¿Sabes? Ya, 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 sí. Ha habido un accidente de moto. ¿Cómo? Sí, ¿no ves la moto ahí? No sé. Ah, sí, la veo, la veo. La venía conduciendo una I, aseguro. ¿Y el señor? Buena pregunta. No hay señor. O sea, cuando... Cuando he visto a la moto había un señor. Ha salido... ¿Se la ha pegado? ¿Ha salido volando por ahí? ¿Ha volado? No tan volado. Sí. No sé si ha volado tanto. Yo quería ver que volase así. Ha sido muy raro. He ido para allá a ver si podía socorrer al señor y de repente no había señor. Bueno. Bueno. Cájate el oficio. Bueno, ahora tienes una moto nueva. ¡Enhorabuena! No, no, no. Yo no soy de robar motos. ¿Qué va? ¡Hostia! ¿Cómo? Perdón. Venga. ¡Estoy bien! Oye, me voy a llevar otro combo yo creo. Sí, tírate, tírate. Con mi completa. El otro era para que te llene, ¿no? Sí. Pues tírale sin miedo. Veamos, te he mandado, hija. ¿Qué pasa? ¡Ah, mira! Ese es el de la moto. Uy, sí. Te voy a preguntar si está bien. Oye, por cierto, ¿sigues por radio? Me acuerdo de dar cuenta de que a lo mejor no hay nadie aquí. Te lo pongo yo. ¿Qué necesitas? Ya, ya. Estaba esperando a que viniese. Sí, es que hablo por radio y nadie ha contestado. Para que te llene. Para que te llene. Vale, un segundito y te lo preparo. Bueno, ponme... Eh, dos. Dos de esos. Dos para que te llene. Bueno, es que si no va a ser mucho. Depende de lo que necesites o lo que vayas a hacer ahora. Es que llevo todo. O sea, solo me he comido el taco. Para que te hagas una idea. Tengo los nachos y la leche. Ponme otro y ya... Vale, vale, vale. Cuando sea, paso. O sea, te preparo el para que te llene, que es nachos y bebida, ¿no? No, no, no. La combi completa. Ah, la combi completa. Vale. Pero quiero decir que como ya he comido el taco y me he quedado bien, pues me lo guardo. Y si no, ponle otro a mi colega. Venga. Vale, vale. Pues sí. Dos paquetes llenes. Amo el amor. Ok. A ver. ¿Por qué te ayudo? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Por qué te ayudo? Pues sí, puedes preparar... Amo el amor. Te preparo. Entonces, que a mí me quede claro. Dos paquetes llenes. ¿Dos paquetes llenes o dos combis completas? Que no es lo mismo. No, eso, combi completa. Aquí viene todo, las tres cosas. Era una vez en Bangladesh. Vale. Por cierto, una pregunta. Pues serían dos pa... ¿Qué? ¿Ustedes me ven un tatuaje en el estómago? ¿En la boca del estómago o no? No, no. A ver. ¿En la boca del estómago no? No. ¿Al lado del ombligo sí? Sí, claro. Vale, pero en la boca del estómago no. A ver, voy a hacer la prueba porque a mí depende... ¿Me veis un tatuaje en todo el pecho? No. No, bastante no. ¿Gigante? Gigantemente no. Inexistente. ¿Y la espalda tampoco, la verdad? Ah, pues qué bien. Maravilloso. A ver. ¿Y en los brazos? Eso sí, un blackout maravilloso. Sí, un blackout que se ve todo el corte porque si no me veis... No lo tengo muy claro, yo tampoco. Somos cómicos exhibicionistas. Efectivamente. Ya, ya, ya. Que se llamamos el ciberpene. No quiero verte el ciberpene. Pues eso va a ser. No, no, no. Solo en los shows. Solo en los shows. Tampoco en los shows. No, no, ya. Pero a ver, pues no me vayas al show. Nuestros públicos objetivos son ancianos. Ay, creí que me voy para el... Sí, escúchame. Dos cómics completas. Ven preparándolos. Eh, vale. Son... ¿De qué queréis los tacos? Tacos, nachos y... Ignatios, por favor. Vale. ¿De qué queréis los tacos? Carne. Voy. He dado muy por hecho que Ignatios significaba carne, ¿vale? ¿Cómo, cómo? He dado por hecho que Ignatios significaba carne. No, Nachos. Nachos, Ignatios. Ignatios. Ah, vale. Bueno, pues... Sí, no, te había preguntado de qué... ¿Qué querías los tacos? Pues ya lo sabes. A mí sin mariconadas. Vale, entonces sí. Lo he dicho bien. Vale, pues te... Te preparo la factura. Factura... Y ponnos un par de limones del tarro de esos para llevar, porfa. Ah, pues mira, eso. Eso te lo di hasta gratis. No te preocupes. Ah, vale, vale. Para llevar, porfa. Sí, vegano, ¿sabes? Creo que ya nos apuntaron las alergias nuestras o no. Blaze las tiene apuntadas. Eh... Es que ¿sabes cuál es la putada? ¿Cuál? Que yo soy el de seguridad. Estoy cubriendo a la... Ya, bueno, no pasa nada. Así que yo no tengo las alergias. Te digo. Dime. Alergia a frutos secos. Eh. Al kiwi. Eh. Al mango. Eh. A la maracuyá. Bien. A las espinacas. Bien. A las alcachofas. Vale. ¿Y a qué más teníamos alergia? ¿O tú tenías alergia? Yo, eh... Generalmente a los crustáceos. Dícese... Mejillones, almejas, gambas, gambones... Langostinos, vieiras, centollos, eh... Gambas al ajillo. Angostas. Gambas al vapor. Carabineros. No tengo ni puta idea de que es un carabinero. Para mí eso es una persona que lleva carabinas. También soy alérgico a las carabinas. Ah, ¿qué cosa? A los carabinieri. Eh, dime. Ven un segundo. Me como un limón ahora. Toma. Me habéis pedido dos, pero toma tres. Pero... Voy. Disfrutad los limones. Ahora vuelvo. Dime. Eh, ¿Nachos? ¿Dónde están? Eh... Aquí. No. Sí. Sí. Aquí. ¿Dónde? Aquí. O sea, en las recetas que tienes aquí al lado. Ah, vale. Lo acabo de ver. Ya está. Ya termino. Vale, vale. No te preocupes. Esto por aquí. Eh, pues lo que estaba preguntando. Eh... ¿Os hago facturas divididas? La... No, no. Paga el niño. Pues te ha tocado. ¿De cuánto va a ser la multa? La... La multa no sé, pero... Eh... Esta va a ser... Te lo digo. Eh... Lo primero. Tu... Cuenta bancaria termina, eh. Ahí me dicen que soy un truán y un señor. Veintiséis. Vale. Perfecto. A ver, que está aquí abajo. Ahí tiene la fatura. A ver, 560 y que hemos roto. Eh... Mi corazón. No jodas. Totalmente. Toma. Vaya multa. Pues lo doy a ellos. Eh, sí, dáselas a ellos. Señorita, ¿por qué usted va semidesnuda? Yo no voy semidesnuda. No se ve nada. Usted va semidesnuda. El que va semidesnudo es usted. ¿Vale? ¿Cómo cojones lo dice? ¿Qué pasa? Hombre, no. ¿Qué pasa conmigo? Razón tiene. No se me desnudo así que vas. No me ven los tatuajes. Porque se ven de tinta invisible. A ojos de topillo. No, pero en serio. ¿Qué te pasa en la camiseta? ¿No había de tu talla? ¿Cómo te conteste? Contéstame. Si solo te he preguntado si no había de tu talla. De las gafas tampoco tenían de tu talla. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que me da un aspecto bastante de putero. Enigmático, ¿no? Efectivamente. Son gafas de ciego, creo, ¿eh? De hecho, son gafas de ciego. Son gafas de ciego. Pero es que yo soy ciego. Mírame los ojos. Joder, pues para estar ciego bien que ves, ¿eh? Eso te iba a decir. Para estar ciego. ¿Qué pasa? Se me está haciendo mucha gracia la situación en general. Coño, pues yo veo... Sí, la verdad es que la situación es curiosa. Tengo controlada. Se nota que somos cómicos, ¿verdad? Sí. Yo soy como los murciélagos, ¿eh? Que no te creas que no te veo. Yo no te veo, pero te entuyo. Vamos al club de la cibercomedia, nosotros. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Que vamos al club de la cibercomedia, nosotros. No, ya, el que chame eso nota. ¿Lo sabéis o no? ¿Queréis comprar una entrada para nuestro show? Eh...